Siempre mi gente en la armada, hoy con Sey Baila y Fluta Porque viene, ya, otra parranda sabrosa Vamos, me lo quiero, maestro Marricamos el tiempo Para avanzar con grande éxito por ustedes Y gente sabrosísima Suena Un abrazo a los doños chugnas Y de una familia chugnas Gracias a ellos Jorge Mendoza Y de una succe, mi herido, sí señor Vamos a gozar, mi gente Vamos a bailar este exitazo Se llegó fin de semana Yo salgo a ganar Se llegó fin de semana Yo salgo a ganar Y para calmar mis penas Cervecita voy a tomar Y para calmar mis penas Cañasito voy a tomar ¡Eso! Dicen que soy borrachito Siempre me han visto tomar Dicen que soy borrachito Siempre me han visto tomar Será porque a mí me gusta La rubia me hace cantar Será porque a mí me gusta Siempre me hace cantar Donde voy le encuentro a la rubia O sea la cerveza Y la mano se ría Y como dicen Alza la mano Arriba, arriba Alza la mano Arriba, arriba Tomando cuatro cervezas Siempre lo paso muy bien Tomando cuatro cervezas Siempre lo paso muy bien Junto a mis amigos Y una cholita también Junto a mis amigos Y una cholita también ¡Claro! Sentado en las cantinas Con mis amigos Tomando Muchísimas gracias Al novite de Fielsa No olviden No olviden Decisiones La guerra mala Gracias ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias a ver! Sentado en las cantinas Con mis amigos Tomando El pago me dio una china Por eso vivo tomando Sentado en las cantinas Con mis amigos Tomando El pago me dio una china Por eso vivo tomando Somatea, 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 somatea ¡Un salón! ¡Pues cintura! ¡Pues cintura! ¡Pues cintura! ¡Es rico! Muchísimas gracias Señor Guzmano Y las señores Mil medidas Como baila Para Toda la familia Grusado ¡Es rico! Cuando yo salgo Me cuesta Pasando del pabellón Cuando yo salgo Me cuesta Pasando del pabellón Siempre sales a mirar Me acelera tu corazón Siempre sales a mirarme Me acelera tu corazón Seguro está pensando Que he venido a llevarte Seguro está pensando Que he venido a llevarte Que lo tengo a tu cariño Solo quiero abrazarte Que lo tengo a tu cariño Solo quiero abrazarte Lo que voy pasando Por ese triste camino Lo que voy pasando Por ese triste camino A mí me agobian las penas Ya no tengo tu cariño A mí me agobian las penas Ya no tengo tu cariño Ya no tengo tu cariño Llegando a San Miguel A mi pueblo tan querido Recuerda linda Flaquita Tu amor Si tú ha venido Si tú ha venido Llegando a San Miguel A mi pueblo tan querido Recuerda linda Flaquita Tu amor Si tú ha venido Llegando a San Miguel Llegando a San Miguel Tu amor Si tú ha venido Flaquita Para la familia chunas Y la familia gamarra Josecito gamarra Buena Josecito gamarra Si Tú te fuiste de mi lado sin ninguna explicación Tú te fuiste de mi lado sin ninguna explicación Me dejaste sol y triste destrozando mi corazón ¡Está voltecita! ¡Un abrazo para Choban! ¡Y la gente! ¡Un de Servicios Turbolance! En los días que me acuerdo me da ganas de llorar En los días que me acuerdo me da ganas de llorar Los momentos más felices no las puedo recordar Los momentos más felices no las quiero recordar Haciendo mil pedazos a mí por el corazón Me dejaste sol y triste En una oscura pasión Haciendo mil pedazos a mí por el corazón Te deja sol y triste en una oscura pasión Haciendo mil pedazos a mí por el corazón Haciendo mil pedazos a mí por el corazón ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una fecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! Habré querido, flaquita de mis amores, para que te habré querido, maldigo aquel momento De haberte conocido, maldigo aquel momento de haberte conocido Para que ahora me dejes triste, sol abandonado, para que ahora me dejes triste, sol abandonado Y andar por el mundo, buscando solo placeres Y andar por el mundo, buscando solo placeres ¡Ganó Perú! ¡Eso! ¡Y estamos en el mundial! Si la vida es tan bonita, ¿para qué vivir sufriendo? Si la vida es tan bonita, ¿para qué vivir sufriendo? La vida es una sola, de menos anda gozando La vida es una sola, de menos anda gozando ¡Que se pueda, señora Pina! ¡Que se pueda! Si tú te vas de mi lado, todo lo echaste a perder Hasta busco otro lugar, a quien te pueda entender Si tú te vas de mi lado, a quien te pueda entender ¡No me gusta, cariño! ¡Y otro amigo de corazón! ¿No te gusto eso? ¡Anda a subrito de esquinas! ¡Humanita, huendecita! ¡Humanita, huendecita! ¡Humanita, hueng correcta! ¡Así! Si tú te vas de mi lado, todo le echaste a perder Anda, busco otro lugar que me pueda defender Si tú te vas de mi lado, todo le echaste a perder Anda, busco otro lugar que me pueda defender Una vuelticita, otra vuelticita, otra vuelticita Y la chela se ría, y la chela se ría Botella se ría Tus hermosos labios a mí me provocan Quiero darte un beso en tu linda boca Amor ya no sufras, no te pongas triste Amor ya no sufras, no te pongas triste Sabes que te quiero, alma, vida y mente Sabes que te quiero, alma, vida y mente Esa tu carita con tus lindos ojos Esa tu carita con tus lindos ojos Con mis esperanzas, con ti mis antojos Con mis esperanzas, con ti mis antojos Ese lindo cuerpo igual que una nena Carita de ángel cintura es serena Ese lindo cuerpo igual que una nena Carita de ángel cintura es serena Ese lindo cuerpo igual que una nena Carita de ángel cintura es serena Ese lindo cuerpo igual que una nena Carita de ángel cintura es serena Una voltecita, otra voltecita, una voltecita Una voltecita, otra voltecita, una voltecita Y otra más ¡Fue rico! Sabatea, 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 sabatea ¡Así va el pelo! José Quinto Boya y los lindos de esta noche Basta de mi amor, así sería el destino Basta de mi amor, así sería el destino Pues ya no hay amor, para volver a su camino Pues ya no hay amor, para volver a su camino ¡Fue rico! Pensarás muy bien, no soy de tanto rogar Pensarás muy bien, no soy de tanto rogar Pero sé querer a la que sabe amar Pero sé querer a la que sabe amar Pero que tú te salgo Sea para que sabe amar Pero no al que se hace de enrogar y se ¡Berrillo! ¡Berrillo! Esta es la última vez Esta es la última vez Yo vengo a verte Esta es la última vez Yo vengo a verte Solo depende de ti Para yo quererte Solo depende de ti Para yo quererte ¡Eso! Solo de ti, ingrata Ya no recordaré Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás Solo de ti, ingrata Solo de ti, ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás Solo de ti, ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás Solo de ti, ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás ¡Eso es vacío! ¡Eso es vacío! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Qué bobo baila la rama! ¡Y vamos a bañito! ¡Y vamos a bañito! ¡Y vamos a bañito la rama! ¡No se ha bañado! ¡La Fabia Chuna! ¿Dónde Chuna? ¿Por qué no bailas, mi hermano? ¡Eso! ¡Qué rico que es, Aronso! La rama de San Miguel Paulitas ¡Huepa guerrillo! ¡Qué bonito! ¡Se nombra! ¡Ahí está! ¡José Bueno!